Muy buenos días amigos que nos Para el Cantón de Grecia porque hay muchísimos jugadores Desde el 98 hasta la fecha Sí, muchas gracias Rolfo Es algo que nació en el corazón De varios exjugadores Del municipal Desde el 98, como dice este, 24 años ya de esto Y queríamos Reunir, un día Un día lo intentamos hacer No llegó la cantidad esperada Pero esta vez, gracias a Dios Logramos conseguir la mayoría De jugadores, hay una foto Que fue tomada en el estadio de Puriscal Ese día del debut Y creo que conseguimos Hemos logrado Conseguir creo que el 99% si no todos De esa foto, es algo que Es muy bonito para nosotros Volver a reunir a ese grupo, era un gran caberino Un gran equipo y que más Que fue el que debutó oficialmente Al municipal Grecia en el fútbol nacional Diego, bonita la experiencia Que pueden tener ustedes y volver a unir A todos estos jugadores que son Históricos, por lo que ahora Grecia está En primera división Ustedes son la base de todo ese proceso Sí, muchísimas gracias Realmente para nosotros Fue un privilegio Por lo menos Los que somos acá De Grecia Que conformamos ese equipo Siempre llevar los colores de Grecia Fue algo que Nos enorgullecía enormemente Y sí, ahora Tener la posibilidad De reencontrarnos Vernos Porque tenemos mucho De no hacerlo Y en una cancha de fútbol Porque ahí Se comparten muchas vivencias Muchas situaciones Somos como hermanos En el terreno de juego Que al final de cuentas Nos convertimos en hermanos de vida Y sí, muy contentos De poder estar Otra vez juntos En una cancha de fútbol Y vistiendo nuevamente Las camisetas Ya ahora como veteranos Ahora, Ale Ustedes van a tener Una colaboración De Panteras Griegas Que es quien tiene La administración del municipio de Grecia Sí, sí, sí Ya algo está Adelantado, ¿verdad? Con la gente del municipal Ellos nos van a ayudar Con el uniforme Con hidratación Con balones Y para hacernos oficialmente Veteranos del municipal Grecia, ¿verdad? Equipo oficial Exactamente El equipo oficial Como veterano Del municipal Grecia La intención La intención de formar esto Es para Primero reunirnos Compartir Y de ahí empezar No sé Poder ayudar En algún tipo de beneficencia En el que nos inviten Y invitar equipos De veteranos También De exjugadores De primera división Y hacer Hacer algún ambiente bonito Del municipal Grecia Que no lo tiene En este momento Ahora, hablemos de la actividad Del SAO ¿Verdad? Que va a ser el primer partido Ustedes juntos ¿Cuántos jugadores hay? ¿Cuántos jugadores Del municipal Grecia Han logrado Contactar? Bueno Como le decía Al principio Nosotros Sí, más o menos Tenemos alrededor De treinta Treinta Y algo De jugadores Son muchísimos Y como le decía Yo a ustedes Y a Diego Estamos hablando De que Quince o veinte jugadores Más Quieren agregarse A este A este grupo Vamos a irlo Como decimos Acomodando eso ¿Verdad? Porque son muchísimos Jugadores que han pasado Año tras año Por esta institución Entonces queremos Queremos acomodar eso Desde el noventa y ocho Hasta No sé Unos años Para ir acomodando eso Porque sí Somos muchísimos Somos muchísimos Estamos hablando De veinticuatro años Que fue ese debut Estamos hablando Del dos mil Que fue Otra cama de jugadores Que fueron apareciendo Donde apareció Eddie Donde apareció Este Luego Raúl Luego Huevo Luego Muchos jugadores Que fueron agregándose Y dos mil dos Dos mil cuatro Otros fueron agregándose Otros Entonces El camerino en realidad Es muy grande Es muy muy grande ¿Verdad? Que podemos Que podemos tener De jugadores Ahora El partido Del sábado ¿A qué hora va a ser? Diego ¿Y contra quién? Es en la cancha De la cooperativa Dios mediante A las once de la mañana Este sábado Este sábado Sí Este sábado A las once de la mañana Contra este equipo Del Elenia Plate Ajá ¿Y hay alguna posibilidad De No sé si hay campeonato De veteranos A nivel nacional Con los equipos De que también Tiene representación primera Bueno en realidad Campeonato No tenemos tanta información Al respecto Pero sí sabemos Que se reúnen Varios jugadores Siempre Tienen estos equipos Y veteranos Y la idea Es compartir Y sobre todo Más que todo Roninos Vienen jugadores De San Carlos Mauricio Sánchez Que viene de San Carlos Miguel Solano Que viene de Salcero Pero en realidad Son Como decía Dale La base De ese equipo Que se conformó Inicialmente Para tener los pros De Grecia Y Como dije Tenemos muchos años De novenos Ahora Como jugadores Del Municipal Grecia ¿Qué significa Para ustedes O que nunca Había tenido oportunidad De preguntarles Que ustedes Como fundadores De ver un equipo En primera división Y que inclusive Al final de ese torneo Creo que tuvo la posibilidad Su último partido De clasificar Una camisa Que ustedes Defendieron a muerte Inclusive Una derrota Una final dolorosa Aquella de San Ramón ¿Qué significa eso Para ustedes Ver ahora El equipo de Grecia En primera división? Rolfo No es un secreto Los jugadores Que pasaron por aquí Que lucharon Por esta camiseta Saben de lo que les hablo La afición Que nos acompañó Desde ese día En Puriscal Que había muchísima gente De Grecia Yo recuerdo Muchísima gente de Grecia Les estoy hablando De hace 24 años Para los que pasamos Por aquí Y jugamos finales Y jugamos finales De ascenso Uno sabe Lo que Es que ya derrota En San Ramón ¿Verdad? Que eso Yo creo que ha sido Lo más doloroso Del fútbol de Grecia Sí Ese último Ese gol En último minuto Contra Zapriza Aquí recuerda Martín Juárez Una jugada que hace Chiri Y la tira al segundo palo Martín entra Y metemos el gol Eso nos hace campeones De apertura Ya En el Zapriza El 0 a 0 Y luego vamos a San Ramón Donde Yo recuerdo No sé si la gente lo sabe Pero yo pregunté A la banca ese día Que cuánto faltaba Me dijeron que 4 minutos 4 o 5 minutos Para terminar Y estábamos en primera división Luego pasó lo que pasó Y bueno Cayó el gol De San Ramón Eso nos obligó El tiempo es extra Y luego a pedales Y ya sabemos lo que pasó Estuvimos a 4 minutos De estar en primera división Rolfo Cuando uno pasa por ahí Cuando uno pasa Por ese esfuerzo Ese trabajo Esa lucha Ese sacrificio Ese amor Por esta camisa Por este camerino Durante tantos años Como digo yo Desde el 98 Y faltando 4 minutos Usted se le va Un ascenso a primera división Y lo que cuesta Ahora llegar ahí Es muy duro A mí me dolió muchísimo Pero cuando fue el ascenso Yo no estaba Ya en el camerino Pero cuando fue el ascenso A primera división Rolfo yo lloré Oye usted tiene idea Era Fue algo que yo anhelé Era como Como te dijera Es como algo Como el sueño Que no pudo cumplir Pero después se hizo Exacto A mí me alegró mucho Por el ascenso Me alegró muchísimo Pero me dolió No lo he podido lograr yo Si estuve desde el 98 Y estuve en muchas etapas Del equipo En muchos procesos Yo viví los extremos Viví situaciones muy bonitas De hospedarnos en un buen hotel De dormir bien De viajar en buenos buses Y también viví Hacer pretemporadas Aquí en Grecia En la calle Subiendo a esa cuesta Viví los extremos Cuando no había plata Cuando había que vender números Para poder sostener Este equipo de segunda división Yo no sé si la gente lo sabe De poder De tocar puertas Para que nos ayudaran Para poder hacer un convivio Nosotros De desayunar En parada De buses Yendo para Guanacaste O sea situaciones Como esas yo las viví No fue fácil Y ver luego Que gracias A ese esfuerzo No solo No solo de los jugadores Sino de directivos De mucha gente allá afuera Que patrocinó Que ayudó Sostuvo este equipo De segunda división Para que se lograra Este ascenso A primera Porque es fácil decir Bueno Grecia llegó a primera Jugo que bien Pero de ahí para atrás Usted empieza A revisar Que hizo Grecia Para poder sostener Este equipo En segunda división Fue algo muy duro Fue algo muy difícil Fue muy arduo Cuando jugábamos Con 20 personas Con 20 personas Apenas en la gradería No había taquilla No había plata No hay cancha Recuerdo que una empresa Acá nos prestó Una cancha Bueno un costado Del negocio De ellos Que entrenáramos ahí Porque no teníamos Donde entrenar No podíamos pagar A veces se cerraban Todas las canchas Donde entrenábamos Era en calle O en pista Eran situaciones Muy extremas Y vivimos situaciones Muy bonitas también De como le digo De dormir De hospedarse El día anterior En un buen hotel Y demás Entonces yo viví Las dos etapas Fue muy linda A pesar de lo difícil Lo económico Pero fue muy linda Y perder ese ascenso Para mí fue terrible Pero luego ver el ascenso Fue muy duro Fue muy duro Recordar lo que se vivió Pero muy bonito Ver el ascenso En ese momento Que era lo que anhelábamos Todos Ahora por eso Diego hay que cuidar Mucho de esa franquicia Que está en En primera edición Porque hoy Icaral lamenta muchísimo El ascenso Y otros equipos Incluso Limón Y Grecia Y Grecia Tiene esa posibilidad Que ustedes La pulsearon muchísimo Y ahora que hay Mejores condiciones Creo que el pueblo Y las instituciones Tienen que valorar Tener un equipo En primera edición Si exactamente Hay que concientizarnos Porque las cosas Ya una vez que están Si revisamos A veces la historia De lo que Significa Y creo que Grecia Al igual que cualquier empresa Que empieza poco a poco A veces hace un análisis Retrospectivo De cómo se inició Y en realidad Hay que agradecer Que están acá El pueblo debe apoyar Este equipo Debe darle la mano Tendérsela Porque hay mucho esfuerzo Detrás Y como lo mencionó Núñez Nosotros entrenábamos De noche Cada uno venía De estudiar De trabajar Y se comió Este algo liviano Para venir Y se entrenaba Solamente de noche Y era Como le digo Mucho sacrificio De parte de todos los jugadores Algunos casados Nunca se nos vio De un partido Súper importante Que jugábamos Y nuestro compañero Nelson Monge Que era panadero En ese tiempo Venía a hacer las entregas Como a las 4 y media De la mañana Sin dormir Para poder jugar Ese partido En realidad Hay cosas Recuerdos En los que Había siempre Muchos sacrificios Dinero Era para los Realmente Ya como quien dice Las estrellas Que se les daba Pero en realidad Nosotros siempre fue Amor al pueblo Y el pueblo Tiene que reconocer Que hoy en día Tienen un gran equipo Acá Que hay que apoyar Que hay una administración Que están tratando De sostener Y que esto es muy bueno Para Grecia Y que hay una historia Muy fuerte De muchos sacrificios Muchos esfuerzos Yo igual que Alejandro Siempre soñaba Con esa posibilidad E igualmente De poder estar ahí Con el equipo En ese momento Pero desde el momento En que Grecia Se dio la clasificación A la primera división A mí fue una alegría enorme Y creo que nosotros No podemos perder Todo eso Que se sembró Y para que se diera La cosecha Y que hoy en día Que está ahí Dejarla Que simple y sencillamente Abandonarla Y que perezca ¿Verdad?